En orden a lo bendito por nuestra constitución provincial, lo invito a dirigirse un mensaje al pueblo de la provincia y al Parlamento Provincial. Venimos una vez más a cumplir con uno de los días, quizás el día más emblemático, más tradicional, más importante de la democracia, incumplimiento de las constituciones nacionales y de todas las provincias. El día en el cual los titulares de los poderes ejecutivos, ya sea a nivel municipal, ya sea a nivel provincial como a nivel nacional, explicamos el estado de cada uno de nuestras jurisdicciones, analizamos la situación, proyectamos el futuro y le transmitimos a los cuerpos legislativos y a la comunidad toda, el estado, en este caso de la provincia de Río Amén. Estamos en el ámbito, en el lugar donde se expresa de la mejor manera la división de poderes y estamos en el ámbito más republicano que tiene la provincia de Río Amén. Lo que sí estoy seguro es que no estamos en un ámbito que es un nido de ratas. Estamos en el ámbito que es un nido de ratas. Rechazamos, rotunda y claramente como mujeres y hombres de la democracia, la degradación de las instituciones de la república. Podemos tener punto de vista, podemos tener criterio distinto. Seguramente hay mujeres y hombres que en estos 40 años se han hecho mal las cosas. Seguramente muchos de los problemas que tenemos fueron generados por algunos de ellos, pero de ninguna manera eso puede llevar a la degradación de las instituciones de la democracia. Todas, absolutamente todas las medidas tomadas desde el 10 de diciembre son en prejuicio de los más débiles, de los que menos tienen. De los que dependen de una ayuda, de los que dependen de un salario o de los que dependen de una jubilación. Empezaron con la descalificación y la grave de los dirigentes gremiales. Siguieron con las diputadas y los diputados nacionales que votaron en contra de la ley hummus. Después fueron por los gobernadores. Luego fueron por los artistas. Y luego también por los periodistas. Y lo que es más grave y preocupa mucho es cuando uno empieza a leer y escuchar estas calificaciones de puros e impuros que nos lleva a las épocas más trágicas de la humanidad. El gobierno central tiene un déficit sobre el producto bruto del 2,9%. Las provincias argentinas junto con los municipios tenemos un superávit fiscal del 0,6% y si le sacamos el pago de la deuda llega al 1%. Primera conclusión. No somos ni las provincias ni los municipios lo que genera el déficit público que tanto habla el gobierno central de eliminar en este tiempo. Si miramos el stock de deuda pública del país, 406 mil millones de dólares. Eso es lo que debe el país. El 85% de esa deuda es deuda pública nacional. Y solamente el 5,2% es deuda de las provincias y no hay nación, no hay país si no es con las provincias y con los municipios y con las otras organizaciones del Estado. Es decir, en definitiva, la unidad necesita diversidad. La nación, el país existe porque existen todas y a todos aquellos argentinos que desde antes que se tuviéramos una constitución y una declaración de independencia ya estaban forjando lo que es la patria. Que no permitamos que la nación nos diga a los rionegrinos qué es lo que tenemos que hacer. Que nadie defina el proyecto de provincia fuera de nuestros límites de la provincia. Quiero convocarlos a la defensa del rionegrino. Quiero convocarlos a la unidad provincial. Quiero convocarlos que más allá de lo que nosotros pensemos o sintamos sobre lo que pasa en Buenos Aires. Lo más importante es que todo lo que está sucediendo en el país, que es el agravio, el ataque, la falta de respeto, la falta de derechos, no nos pasa a los rionegrinos. Viva la Patagonia, viva la provincia Viva la Patagonia, 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 viva la Pat